Y estamos llegando al lugar más feliz de la tierra, no es Disney obviamente, es Cedar Point. Ahí se ve el fondo junto con su característico lago alrededor y esa forma que hace que parezca una isla. Este es el camino que nos lleva hasta allá. Y ahí está el parque. Y hemos llegado a Cedar Point, son las 9.20 de la mañana. El parque abre a las 10, pero por tener el pase anual Platinum, incluso creo que el Gold, te dan acceso antes. Entonces este pase sí da beneficios y esta es una hora antes para que puedan acceder los socios miembros o como le quieran llamar. Ya vimos pasar ahí a Gatekeeper, que es una de las otras atracciones, bueno, ni tan últimas, ya tiene casi 8 años. Y es la que te recibe en este hermoso parque. Aquí está Charlie Brown y sus amigos en Arbolitos. Y una de las montañas que seguramente va a ser la primera en la que se suban, Raptor. Dentro de todos los que hemos visitado Cedar Point, ha sido la primera por alguna extraña razón. Bueno, está luego a luego entrando entonces, pues, esa es la extraña razón por la cual casi siempre es la primera en la que se suben. Y vamos ahora sí a conocer el parque. El año pasado, bueno, hace dos años, 2020, celebró su 150 aniversario, pero pues ya saben que la pandemia vino a arruinar todos los planes. Mientras tanto, pues todavía continúa la celebración, ya que este es el primer año normal, entre comillas, desde ese año 2020. Vamos, yo creo que Gatekeeper o Raptor, porque es la primera que está aquí. Actualmente, únicamente están dejando pasar a los que tengan ahí el Platinum Pass, porque se preguntaron, ¿Golte o Platinum? Y ya. Y el parque ya está abierto, pues, prácticamente en su totalidad. Incluso el SkyRide, que es ese teleférico que está ahí. Ya la están abriendo, están poniendo las góndolas. Entonces, ya están abriendo las montañas rusas, en su mayoría, y probando las que faltan. Y para continuar con la tradición, Raptor, que es la primera del día. Está vacío, como pueden darse cuenta, o sea, no hay piernitas ahí. Entonces, por eso es que es la primera, y es muy buena, es una de mis favoritas, de todo el mundo. Ah, está cerrada todavía. Efe. Estamos de Gatekeeper, es decir, digamos, como que tiene gente, entonces, Gatekeeper será. Y uno de los primeros péndulos gigantes que hubo es Max Ear, aquí en el Sierra Point. Este me parece que está construido por Hauss. Y, sinceramente, está chido, pero prefiero los de San Perla, como el de México, que está más alto, incluso. Vamos a ver si es el Gatekeeper, para la que está en la primera montaña rusa del día. Esa sí vi que ya tiene gente, entonces, para no errarla. Aquí, junto a esta rueda gigante, hay unas bardas de construcción y unas máquinas trabajando. Lo que posiblemente sea el espacio para la futura montaña rusa de Cedar Point. Todavía no hay detalles. Vamos a ver si podemos subirnos a la rueda para ver un poco de esa área de construcción. Y, mientras tanto, vamos a Gatekeeper. Se encuentra, pues, vacío actualmente. Como pueden darse cuenta, en las escaleras no hay gente. Así que puedes elegir izquierda o derecha. O le eliges tú. Bueno, una característica de este parque es de que casi siempre tiene todos los juegos operando a máxima capacidad. Ahí va un tren cayendo, uno en la estación y uno en los frenos esperando. Tres trenes operando desde la mañana, ¿no? Hasta que haya gente. Desde la mañana a máxima capacidad. Y después de bajar la Gatekeeper, la cual es una gran coaster, obviamente. Vamos a esta que fue de las últimas V&M's que han puesto. De hecho, esta es la hermana mayor de Doctor Diabolical. Y, pues, es una de las más grandes en su tipo. No tan grande como puede ser Griffon. Pero sí es de las más grandes. No tan grande como puede ser, no tan grande como puede ser, no tan grande como puede ser. No tan grande como puede ser, no tan grande como puede ser. 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 Y acabamos de bajar de Maverick Una gran montañosa de Intamin Esta montañosa tiene dos lanzamientos El primero es en un lift Por así decirlo, una subida Y el segundo es horizontal Que es como que el mejor Porque sientes todo el impulso Tiene dos inversiones Originalmente tenía tres Pero quitaron una por ser muy intensa Imagínense Ese es dato verdadero Y ahora vamos hacia allá Steel Vengeance La venganza del acero para los cuates Qu,"피, ccf", la venganza del acero Debido a las fuerzas que esta montaña usa provoca y para evitar algún tipo de lesión o instantes imprudentes que haca en su teléfono, Cedar Point ha implementado un sistema de lockers gratuitos para cosas pequeñas como puede ser teléfonos, llaves, carteras, todo bello y así evitar que este tipo de objetos salgan volando debido a que es una atracción llena, llena, llena de earth signs, entonces es un buen sistema para evitar tanto daños a los más distantes y personas que pues no son prudentes pero sin lucrar con ello. Y para operarlo vamos a ver que se requiere. Empruntar, tu fecha de nacimiento, es un objeto, vamos a poner un árbol, nuestros árboles, otro objeto, bueno el mismo objeto y el locker es el 212. Los 12 y ya esta abierto, así que nos vemos bajando. Y ya acabamos de bajar de Steel Vengeance, la venganza de la cero, wow, 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 wow. Está llena de earth time desde el inicio, o sea antes del lift, ya tienes un buen momento de earth time y está operando con tres trenes, además se siente súper, súper larga, es un recorrido de tres minutos, no, de tres minutos desde que empiezas hasta que acabas, cuatro inversiones, momentos de ejector earth time a cada rato, wow, en verdad es de las mejores Rocky Mountains, lo único que me tengo de queja es el sistema de seguridad. Realmente esos trenes de Rocky Mountain no me gustan, prefiero mucho más los de George Lauer que están en Fiesta Texas y Over Texas, porque son más acolchonados, son más disfrutables, estos son más duros, más rígidos y sí duele, o sea sí llega a doler algún momento las piernas de tanto earth time, sin duda una de las mejores coasters de Steel Vengeance. Y ahora continuamos la aventura hacia esta área del parque donde está Gemini, una de las montañas rusas pues más viejitas del parque y que en su momento fue la más alta del mundo, imagínense cómo eran antes las montañas rusas si esta era la más alta del mundo. Vamos a recorrerla, es una montaña rusa muy buena, realmente me gusta mucho, es Dwelling Coaster y tiene buenos momentos de earth time, está muy divertida y es fabricada por Arrow Dynamics, aunque usted no lo crea, bueno fue fabricada, hace mucho tiempo. Y al fondo se ve nuestra querida, amada y actualmente descompuesta, fuera de servicio, en mantenimiento Top Drill Drugstore. El Cedar Point, todas las atracciones tienen el tiempo de espera, actualmente tiene entre 5 y 15, entonces está súper bien y tiene operando 4 trenes, wow. 4 trenes operando. O sea, eso es lo que distingue mucho a Cedar Point, las operativas son muy buenas, son muy rápidas, la tensión. En Steel Vengeance por ejemplo, pues no grabamos porque no se podía, pero tienen que 40 segundos para despachar el tren, ese es el tiempo ideal. Y hay un reloj en el cual les están diciendo qué tiempo llevan, cuánto les falta, entonces pues realmente este sí está, es el nivel de operación que debería tener todos los parques, no solo Cedar Point. Y aquí podemos ver que hay una persona que está hablando y está pues como que animando a toda la gente, no veo quiénes sea. Aquí está, ya lo vi. Esta persona es el exoperador, está con el micrófono y está cerrando barras. La levanta del cepillo de fila, se levanta el pulón y se levanta, el pulón y son de los parques. Y se consigue desprende para los que están en la mesa de fila. Lo que está pasando, por la gente está grabando, el salvo de la fila de fila, un reconoindrisa y el reconoindrisa y las demonstrations de la fila. León de desprende. Tres, si están preparados. Y definitivamente es una de las atracciones o montañas más divertidas de Cedar Point, no por la atracción en sí, por las sensaciones, sino por la experiencia, ya que esta montaña en esa, pues como comenté, es una racing coaster en la cual pues van muy pegaditos los carros. Entonces en esos momentos la gente saca la mano y se saluda y compiten entre ellos mismos. Entonces esa es la experiencia de subirse a Gemini, más allá de la montaña rusa que está buena, se me hace raro porque está suave, pero tiene momentos en los cuales golpea, está muy raro, pues la experiencia es muy, muy, muy padre. Así que vengan aquí a competir, en este caso ganamos el lado rojo. Pregunta de examen, ¿es o no es montaña rusa? Cedar Point dice que sí, muchos decimos que no. ¿Tú qué opinas? No digo que no tampoco. Realmente sí es un tanto triste y decepcionante estar aquí pasando junto a esta monstruosidad, 120 metros de altura y que no esté operando. Es de las mejores montañas rusas de Cedar Point, al menos para mí. Y pues sí se extrañan esos sonidos de la montaña rusa lanzando y pasando aquí a toda velocidad. Mientras tanto vamos a Magnum XL. Esta atracción igual fue en su momento la montaña rusa más alta del mundo y es similar a Superman. De hecho se les inauguró el tipo hipercoaster, con ellos fue el que simplemente super vacío, como todo. Y esta montaña rusa tiene operando actualmente dos trenes y uno está listo para operar si se requiere. Y esta montaña rusa. Y bajamos de Magnum XL 200. 200 o 200 significa 200 pies de altura, que es lo que tiene esta montaña rusa. 60 metros, 66 aproximadamente, como Superman. Está muy, muy, muy chida esta montaña rusa. Es una coaster de los 80, entonces esperen que sea un poco ruda y tiene muchísimo airtime, sobre todo de Jector al final. Y las curvas pues no están tan suaves como las de ahora, ¿no? Obviamente. Está muy chida, a mí me gusta. Aunque sí, agárrense fuerte. Vamos a ver qué más podemos hacer en Cedar Point. Ya recorrimos pues casi la mitad de sus coasters, al menos las importantes. Y vamos a ir a la parte frontal del parque para ver las que me faltó, como Raptor, por ejemplo. Que estaba cerrada cuando llegamos. Son las 11 y media y ya hemos recorrido gran parte del parque. Esto de tener el pase anual realmente sí conviene, porque pues esa media hora, una hora que tienes para recorrer el parque antes te ayuda bastante. Y continuamos con el tour de las montañas rusas viejitas pero bonitas. En esta ocasión está Korsh Group, la cual es una montaña rusa que fue igual innovadora en su momento al ser la primera en tener tres inversiones. O cuatro, creo que tres. Un loop y dos agacorchos. Y de este lado está nuestra querida y descompuesta Top Riddle Action. Bueno, no está descompuesta, sí jala. Pero no quieren poner a funcionar por un problema que hubo el año pasado. Y la fira de Korsh Group está ahí. Tiene cero minutos de espera. Un loop y dos agacorchos. No estoy llorando, se me metió un top beat rockster, no funciona en el ojo. Créanme o no, pero aquí no tanto, pero estando ahí atrás cerca de Magnum se escuchaba como cuando se lanzaba. Son los recuerdos que tiene esta montaña, o sea, realmente es muy buena, ojalá que reviva pronto para poder seguir disfrutando de este lanzamiento tan espectacular. En cuanto a Korshkrupp, esta buena. Tiene buenas fuentes de airtime, tiene fuerzas bastante buenas, y para subir es una eternidad. Tarda como un minuto en subir ese pequeño lift. Ahora vamos a... No, Power Tower no me gusta mucho, se me hace muy X. Vamos a Iron Dragon, que es esta montañita rusa roja con amarillo. Y a Rougarou. De igual forma, parece que Magnum Force únicamente tiene 20 minutos de espera, entonces pues sí, jala. El parque está muy vacío, como se pueden dar cuenta, es miércoles, entonces... Para los que preguntan, oye, ¿cuándo puedo ir a Cedar Point? Antes de que sea como que todas las vacaciones de todas las escuelas, universidades de aquí a Estados Unidos, que serían las primeras semanas de junio o las últimas de mayo, son buenas fechas. En estas fechas no está tan lleno el parque, y entre semana, pues menos. Y como se pueden dar cuenta, la operación es buena. No que sea entre semana, significa que van a tener pocos juegos operando, o con pocos trenes, al contrario. Cedar Point opera muy bien todos los juegos, todos los días. Si está en esta parte del parque, quieren ir a la entrada y no quieren caminar, está este Sky Ride. El teleférico los puede llevar de forma rápida y sin tanto esfuerzo. Y te ofrece estas grandes vistas, el Sky Ride. ¡Hola! Maestro Para ver si hay que conocer, ahí está la construcción Vamos a ver, entre el zoom y lo que se ve Esta es la mitad únicamente de Cedar Funds Ya estamos llegando, no está tan lleno el parque El funcionamiento de nuestras cuentas está lleno Para reingresar, los que no tienen pase anual o algún boleto nada más de un día Tienen que recoger un ticket de este lado Y los que somos, pues, con algún pase anual Únicamente salimos y con el mismo pase reingresamos ¿Por qué? Porque el sistema tiene la foto Entonces, pues, nada más te registra de que estás entrando otra vez Y ya, no se requiere nada Este es el camino que lleva hacia el parque acuático Y hacia los hoteles o el Hotel Brickhurst de Parque Pueden tener unas grandes vistas de lo que son las montañerusas Aquí está Pearl Street, Raptor Para el parque acuático igual tienen una entrada cerca de Magnum Pero debido a que tenemos las cosas en el carro Pues mejor decidimos irnos con Todicarro hacia el estacionamiento del parque acuático Igual está incluido dentro del pase Platinum Ahí está Millennium Force Road Get Out Top of the Blackster al fondo Tiene tres trenes operando en este momento Millennium Force Wow Y aquí está el lago Erwin Que aparece pues una isla por el parque Maverick Maverick aquí Y Still the Ingress Grandes vistas que te da el parque Únicamente al ir al parque acuático o a sus hoteles Y ahora sí vamos a el parque acuático Cedar Point Shoots Entonces pues vamos a ver qué tal está que ofrece realmente atracciones acuáticas buenas Pues tiene un par a lo mejor nada más Este El de los zapetitos Que es el mismo que estaba en World of Fun Y este de Que te quitan la plataforma Así que no me gusta a mí Me da ansiedad Entonces no me sube Cedar Point Shoots cuenta con un parque acuático en una verca de olas Toboganes y mucha mucha diversión Además de unas espectaculares vistas de Magnum XL Efectivamente pues es un buen momento para relajarse un rato Si no le gusta mucho ver las montañas rusas Igual tiene su zona infantil Toboganes grandes Tiene de todo este parque acuático No es el mejor pero Es uno para pasar un buen rato Y de este lado de Magnum Están atracciones más extremas Como pueden ser toboganes Con tapete Con dona Pues así nada más de puro cuerpo E incluso con Plataforma que se abre Y ahí está el Hotel Bricos Este es un resort muy muy bonito realmente Y pues lo tiene todo ¿Qué más pueden pedir? Montañas rusas, parque acuático, hotel Y todo en un mismo lugar Gracias por visitar Cedar Point Shoes Water Park Justo ahí está la entrada Del hotel y del parque acuático Aquí está Top Y vamos a recorrer la parte que nos falta Ya se ve un poquito más lleno el parque De cuando lo dejamos Pero creo que las filas no han aumentado tanto Ojalá, ojalá Eso es lo que les digo O sea, se escucha como si fuera a lanzar Top Pero no sé qué sea Es un fantasma yo creo Y en este restaurante También tienen música en vivo Forma parte de los shows Que tiene Cedar Point Puedes verlo únicamente O consumir Y ver el show ¡Puedes verlo! El Cibar Ponte es lo que hace. El Cibar Ponte es ver patos. ¿Qué más se puede hacer? Los atacan los patos. Patito, 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 patito. Ya llegó la pata madre a pedir comida. Bueno, no la pide, la exige. Y el pato padre haciéndose pato como debe de ser. Y la siguiente atracción será Cedar Creek Mine Ride. Esta atracción que vemos aquí al fondo. Un tren minero de Arrow Dynamics. De los primeros. El primero está en Uber, Texas. Y este se construyó poquitos años después. Realmente es una atracción bonita de recorrer. No es tan emocionante. Tiene algunos elementos un poco intensos. Pero en general es bonita nada más. Está un poco ruda, divertida. Está buena. Está buena para que se suban. Un crédito más, básicamente. Ahora vamos a este super columpio gigante. Por mucho tiempo fue el más alto del mundo. Hasta que pusieron el Death Sea World. Justamente este año que abrió. Así que vamos a probarlo. Está muy, muy divertido. Es como un Project Sanity. Pero sin que gire, básicamente. Vamos a probarlo. No. Oye... Ja, jeje, ¿adonde vas tú? Ma, es que peinado ¿eh? Wow, so soft. Y hasta granja tiene Cedar Point. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más? ¡Millenium! aquí está también. ¿Qué más quieres? Oh dale, que es una sobrecosas están ahí. ¿Llamas? ¿Qué hubo, bro? Siguiente parada, Rougarou Esta montaña rusa originalmente era una stand-up coaster Llamada Mantis Pero la convirtieron en Flourish Coaster debido a que según No tenía mucha popularidad Aunque yo creo que mucha gente prefería La atracción a la montaña rusa Como stand-up, como Mantis Pero pues había como que una fiebre De transformar las stand-up En En Flourish Coaster Y le tocó Entonces, pues, está animado ¿Mejoró el recorrido? Uno dice que sí Personalmente digo que no Depende de cada uno T adapted de esta montaña rusa Y en esta montaña rusa ¡Vamos! 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 Y bajamos de Rogaro y definitivamente no me gusta, no me gusta, golpea mucho las orejas. La primera parte del recorrido está chida, el loop está bueno pero ya después de la segunda inversión ya no, ya no está chido golpear orejas y nada. Vamos a Milenium Force en este momento. Ahora sí, vamos por la fuerza del milenio. Milenium Force construida en el año 2000 y fue la montaña grusa más alta y rápida del mundo. 45 minutos de espera. Ya ni modo. Vamos a por ello. ¡Vamos! 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 Y bajamos de Milenium Force. Ya aprendí a disfrutarla. Antes no me gustaba porque... era muy sobrevalorada. toda la mejor del mundo y no sé qué. Está muy chida. Realmente sí está muy muy buena pero está muy sobrevalorada porque en cuanto a elementos nada más tiene... 5 o 6 camelbacks o heels. en los cuales es únicamente 2 se disfruta el airtime. Uno es floater y los otros son de fuerza G positiva. Entonces... Digo, la caída está muy chida. También está muy muy chida la caída pero... es todo. Está buena. Mucho les puede gustar. Mucho es la favorita. Miano. Vamos a seguir en Cedar Point a ver qué más nos encontramos. Y ahora sí bajamos de Iron Dragon. Está bonita. Me gusta mucho. Es muy divertida. Es familiar obviamente. No... No es como que muy intensa. Pero... Es un buen recorrido. Entre los arbolitos, el lago... Está bonito. Si quieren pasar un buen momento la recomiendo mucho. Y pues igual tiene sus partes más o menos intensas. Está bonita. Vamos a continuar ahora con las B&M faltantes. Esa que está ahí. Valraven. Y Raptor. Al fondo. Y ahora continuamos con Blue Street. Antes de que llueva y empiezo a chispear. Es una clásica montaña rusa de madera. Casi nunca tiene gente. Y es muy buena. O sea... A pesar de que tiene unos 15, 20 metros de altura nada más. Tiene bastantes momentos de air time. Y ahorita tiene unos 5, 10 minutos de fila únicamente. Así que vamos para allá. Y ojalá no me tengan operaciones aquí en Cedar Point por la lluvia. Y bajamos de Blue Street. Wow. Realmente no me recordaba tan intensa. Es muy intensa. Mucho air time. En Jector. Al menos en la tercera fila. Wow. Mucho mejor que Millennium Ford si es. Ahora vamos hacia... Raptor. Una de mis favoritas de Cedar Point. Y ya tiene muchos años. Tiene casi 20 años esta montaña rusa. O si no es que más. No, más de 20 años. Y es de mis favoritas. Ahora sí vamos a Raptor. La fila no vi cuánto tenía. Pero le calculo unos 15 minutos. La que la vi desde Blue Street. Me parece que tiene 3 trenes operando. Y estas si lo operan muy, muy bien. Entonces va a ser súper rápido. Y salimos de Raptor. Fueron como 20 minutos. Pero ¿por qué quitaron un tren? No sé por qué. Pero fue súper rápido. O sea, no tardaron ni 5 minutos en quitar el tren. Y mandar operaciones. Está muy, muy buena esta montaña rusa. Muy intensa. Muy rápida. Y no golpea. Que es lo mejor de todo. Porque por ejemplo Batman de Wright. Pues golpea muchísimo. Rogue Garou. A pesar de ser una Villanen. Golpea muchísimo. Y esta no. Gran recomendación. Por si van a venir algún día. No duden en subirse. Y en algunos puntos del parque. Ahí. Este no tiene mucho. Eh. Existen estos de Coca-Cola Freestyle. Con tu vaso refill. Y tienen muchos, muchos sabores. Por ejemplo en Coca. Tienen estos sabores. Coca-Limón y Coca-Lima. ¿Cuál diferencia? Quién sabe. Pero será limón. Repitas. Esto. Incluido con tu vaso refill. Finalmente nuestra última coaster. Bell Raven. Menciona 15 minutos de espera. Entonces. Se me hace bien. Se me hace un trato justo. Como diría Patricio. Vamos para allá. Un precio razonable. No. Si es. Si. La. ¡Suscríbete al canal! Valraven abrió en el año 2016 y su característica principal es... esa. Más de 60 metros de altura de caída libre y que te sostiene justo antes de caer. Y bajamos de Valraven en la lluvia. Está muy intensa por la lluvia. Son gotitas que te están pegando. Luego la lluvia viene con viento. Nos tocó de frente el viento durante toda la parte que te está sosteniendo. Estuvo buena. Me gustó. Me gustó ese water ride, como dicen aquí. Atracción acuática. Continúa la lluvia, pero nosotros nos subimos dos veces a Steel Vengeance. ¡Wow, wow, wow! Recomendación. Bajen la barra lo más que puedan. Lo más que puedan. Y así no les va a doler los momentos de airtime porque son muy fuertes los airtimes. Muy, muy fuertes. Está muy buena. Vamos a ver si alcanzamos Maverick. Faltan unos minutos para que se acabe. Y pues vamos a verla. Ojalá que si Maverick bajó la lluvia. Y esto es todo, y esto es todo, y esto es todo, amigos. Pudimos subirnos una vez más a Maverick en la noche, bueno, en la lluvia. Pero estuvo bien chido porque empezó a llover más fuerte cuando ya había pasado hacia el filtro de última espera, por así decirlo. Y pues en lugar de lo que hubieran hecho todos los parques de falta de 5 minutos, estoy viendo. Ya, vete. Aquí no. Aquí fue. Ok, cerramos momentáneamente. Si quieres esperarte, puedes esperarte. Y si no te puedes ir, decidí esperarme. Y a los 10 minutos abrió. Nos subieron a nuestro último ciclo y listo. Entonces, esto es Cedar Point. Este es un gran parque de diversiones. Y no son las atracciones, son las políticas. Y eso es lo que hay que cambiar en México. No atracciones, son buenas. Las políticas. Así que cuéntanos qué te pareció esta visita en Cedar Point. ¿Has venido? ¿Te gustaría venir? Déjanos todo en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima.